Vuelve, vuelve, vuelve y ocupa tu lugar Así fue nuestro amor Un cielo lejano, un soplo de viento Una brisa caliente casi un andaval Quiero decirte, decirte cuánto te quiero Mostrarte mis sentimientos Estoy seguro de mis sentimientos, oh sí Solo quiero una noche para mí Solo una noche Vuelve, nena, vuelve Nada más te quiero ver Todas las cosas me hablan de ti Vuelve, nena, vuelve Apóndete ese amor Apóndete ese amor Apóndete ese amor Apóndete ese amor